Música Cuando vamos a la playa llevo mi teña con ron También llevo mi viguela para alegrarle el corazón Tengo mi paraguas muy cerquita de un palmar Cuando voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, 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 pelo Camarón, pelo, tú quieres, con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pero te... Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Mañana tengo un corazón, pronto te voy a llevar Y hoy tengo mi paraguas, voy a quitarle un palmar Cuando voy a estar en el agua para ponerme a pescar Amarón, pelo, tú quieres, amarón, pero te doy un amor Pero tú quieres, con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pero te... Con tamarín Con salsita y con jamón Amarón, pelo, tú quieres, amarón, pero te doy un amor